Hola, en este problema 37, sobre el segundo principio de la termodinámica, nos mandan obtener el cambio de entropía cuando 100 gramos de agua se calientan de 400 a 500 Kelvin a la presión de una atmósfera. Es decir, estamos ante un proceso a presión constante, calentamiento de un cuerpo, de agua en este caso, a presión constante. Presión, una atmósfera y constante. Además, se trata de un proceso reversible. Por tanto, la variación de entropía, para ese proceso, la podemos calcular con la integral de diferencial de Q partido de temperatura. A presión constante, el calor intercambiado coincide con la variación de entalpía. Por tanto, este diferencial de Q lo podemos reemplazar por diferencial de entalpía partido de temperatura, entre el estado 1 y el estado 2. A su vez, sabemos que la variación de entalpía viene dada por C sub P de T. Bueno, voy a expresarla en forma de C sub P molar, porque el dato que me dan son 8 calorías mol Kelvin, que es una C sub P molar. Entonces, vamos a poner delante el número de moles por la C sub P molar y por la variación de T partido de T. Eso me va a dar el calor intercambiado durante ese proceso, que coincide con un cambio de entalpía entre el estado 1 y el estado 2. Y ahora sacamos fuera las constantes. N C sub P son constantes. Y integramos el diferencial de T partido de T, que es neperiano de T. Entre un estado 1 y un estado 2 me queda neperiano de T sub 2 menos neperiano de T sub 1, que va a ser neperiano de un cociente, T sub 2 partido de T sub 1. Aquí tenemos la ecuación que nos va a dar el cambio de entropía para el calentamiento a presión constante de una sustancia. Solo nos queda ya sustituir los valores. El cambio de entropía va a ser igual al número de moles de agua. 100 gramos de agua entre 18, que es la masa molecular del agua, 100 partido de 18 moles. Por la C sub P, 8 calorías partido de mol y de grado Kelvin. Y por el neperiano de T sub 2, temperatura final, 500 Kelvin. Importante, hay que meterlo en Kelvin partido de temperatura inicial, 400 Kelvin. Eso nos va a dar el cambio de entropía que sufre el agua-gas cuando se calienta de 400 a 500 Kelvin.